Hola fans de la crema ¿están todos bien? ¿Viste eso? Rainer Torres reveló cuál es el verdadero monto de la deuda de universitario. Vamos a las noticias más antes ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada. El exfutbolista y capitán del cuadro crema también dijo que los intereses de la deuda que tiene la U han crecido en un 50%. El exfutbolista Rainer Torres ha sorprendido al revelar cuál es el verdadero monto de la deuda que tiene el club universitario de deportes, siendo una cifra de 100 millones de dólares. Pero no solo eso, sino que también mencionó que los intereses de este dinero han aumentado en un 50% por los intereses generados en los últimos años. Nosotros como embajadur tenemos 4 millones de soles, ¿tú sabes cuánto es la deuda de la U? 100 millones de dólares. Si le quitas Gremco, tienes a 110 millones de soles de la SUNAT sin intereses, porque los intereses han crecido 50% dijo en el programa Erick y Gonzalo. Asimismo, el recordado capitán del cuadro merengue manifestó que muchos piensan que su organización embajadur crema es para poder hacerse dueña del club, algo que es totalmente mentira. Es más, recalcó que los que hacen pensar eso son las personas que quieren manejar a la institución. Lo que tratan de vender de embajadur es que compran deudas con plata del hincha para hacerse dueño del club. Creo que esa es la idea que han tratado de vender de embajadur, ¿y quiénes son los que hacen eso? Los mismos que quieren manejar el club. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, porque nosotros no queremos ser ni un enemigo ni un rival para el club porque esa no es nuestra perspectiva, explicó. ¿Rainer Torres quiere ser presidente de universitario? Finalmente, Rainer Torres dejó en claro que en el año 2008, cuando se hizo socio de universitario de deportes, tuvo el sueño de poder ser presidente del club, pero afirmó que ahora esa idea ha cambiado, ya que explicó que hay mucho odio y todos se pelean por estar en la cabeza de la U. Yo en el 2008 me hice socio de la U, porque mi sueño en un momento fue ser presidente de universitario, así como mi sueño fue jugar por la U, algo que cumplí. Hoy por hoy, mi loco, hay mucho odio, todos se pelean, y esto es como la política, si no estás conmigo, te destruyo. Eso ha pasado con embajadur y como dice el dicho, el ladrón cree que todos son de su misma condición, sentenció. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Qué te pareció la información? ¿Rainer Torres será presidente de Alianza Lima? ¿Te gustaría eso? Ya deja tu comentario porque es muy importante. Los espero en el próximo video.